Presenciar un partido en la bombonera es uno de los privilegios más grandes del mundo. Todos hablan de la pasión y la locura que tiene el hincha de boca y no es para menos. Cuando los hinchas de boca saltan y alientan todos juntos, la bombonera parece cobrar vida y empieza a moverse descontroladamente para un lado y para el otro. Es por eso que hoy vas a descubrir los momentos más increíbles cuando la cancha empieza a moverse, a temblar, a latir. Así que comenzamos. ¡No, boludo! ¿Cómo se mueve todo? ¡Es tremendo! ¡Cómo se resiente! ¡Cómo se mueve la garcha, boludo! ¡Es tremendo! ¡Cómo se mueve todo! ¡Se mueve todo! ¡Máhalos! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay, mal! ¡Yo, boludo! ¡Ay, mal! ¡Es tremendo! ¡Editaана! ¡Clarmắn! Y están bien paradas estas tribunas, mi querido Monito. Tengo que ingresar, vamos a la bandeja más alta, más o menos a la altura de donde estarán los hinchas peruanos el día jueves cuando juguemos contra Argentina. Si no creías que la bombonera late, mira esto. Se mueven los cimientos del estadio. ¡Gracias! 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 Boca había hecho un gol, pero el VAR llamó al árbitro para que revise la jugada. El hincha empezó a saltar y a alentar tan fuerte, pero tan fuerte que generó interferencia en la cabina del VAR. Y a pesar de los intentos de la hinchada para que cobren el gol, finalmente Merlos lo anuló y le sacó tarjeta amarilla a Sebastián Villa. Pero bueno, acá lo que vale es el intento de la hinchada. ¡Gracias! 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 muy tranquila, confiante, con una estructura tática ¡Suscríbete al canal!